En estos locales podés encontrar la rifa Radio Paipucú del Chaco que sortea el 15 de septiembre. Radio Caritas, Librería Don Bosco, Librería Monseñor Lasagna, Automóvil Supli, Librería Católica, Fundación del Clero Arquidiocesano, Parroquia San José Obrero, Parroquia María Auxiliadora, Parroquia Perpetuo Socorro, Escabol Repuestos, Despensa Tobías Casaliza sobre Ruta Tanchaco, Radio Sembrador y Petrobras en Villa Halles y Bar Ñan de Gordopata, República de Colombia entre Parapití y Estados Unidos.